Tiene la palabra la licenciada Florencia Mafeo, socióloga integrante de la campaña. Buenos días a todas y a todos. Agradezco tener la posibilidad de hablar en este debate y espero poder compartir algunos de los aprendizajes y reflexiones que he hecho como socióloga que investiga acerca del sistema de salud desde la Universidad de San Martín y desde FUSA, pero fundamentalmente por mi experiencia acompañando a mujeres en situación de aborto y en situación de violencia y como parte del movimiento feminista en la colectiva feminista con urbanas y en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Los abortos existen, ya quedó demostrado con las diferentes exposiciones que hubo. Las personas con capacidad de gestar abortan por múltiples razones, bajo su propia conciencia y moral, que no es lo que está en discusión acá, ya que el Estado no puede imponer una moral única sino que tiene la obligación de legislar sobre políticas públicas que garanticen derechos. La legislación actual, al plantear el aborto permitido como una excepción de no punibilidad, no es interpretada por la mayoría de la población como un derecho real, si bien el fallo FAL y la guía de interrupciones del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación lo han considerado de esta forma a partir del trabajo del movimiento feminista y profesionales de la salud comprometidos y comprometidas con los derechos de las mujeres en oposición a quienes obstaculizan y niegan derechos con interpretaciones maliciosas. De acuerdo a un monitoreo social que realizamos en FUSA y Católicas por el Derecho a Decidir en el año 2015, la mayoría de las mujeres que encuestamos, usuarias del sistema público de salud, no sabían que podían acceder a una interrupción del embarazo bajo las causales violación y riesgo para la salud o la vida. Además, la mayor parte manifestó que ante una hipotética situación de aborto, no recurriría al sistema de salud por miedo a ser juzgadas o denunciadas por los profesionales. Hoy en día, para que una persona que decide abortar pueda acceder a un aborto no punible o interrupción legal del embarazo, debe atravesar múltiples situaciones de maltrato y violencia institucional, de acuerdo al lugar en donde viven, su edad, estado de salud, física, psicológica y social, identidad sexual, clase social, país de enadecimiento, neurodiversidad, discapacidad, etc. Esta violencia institucional se basa en la negación de las interrupciones legales del embarazo o en su obstaculización y dilación de la práctica. Para acceder al sistema de salud, las personas con capacidad de gestar, en su mayoría mujeres heterosexuales, deambulan por múltiples instituciones, atravesando una ruta crítica. Este concepto, utilizado habitualmente para hablar de violencia de género, es transpolable al aborto y lo utilizo para denunciar falencias en las respuestas institucionales y ejercer reclamos en pos de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como sostiene Claudia Teodori. La negación del Estado es que una parte de la población no pueda ejercer su libertad reproductiva y, sobre todo, a llevar adelante su proyecto de vida, de una vida digna, como sostienen los tratados de derechos humanos, constituye una forma de violencia simbólica que se legitima cuando el Estado no sanciona a aquellos profesionales de la salud que con sus prácticas violentan y torturan a las personas que llegan a sus servicios de atención solicitando una ILE o con un aborto en curso, ni capacita a los profesionales para que trabajen desde un paradigma de derechos. Esta ruta crítica se delinea con el paso por diferentes servicios, organismos e instituciones. Hay mujeres que pasan por cuatro servicios de salud diferentes hasta llegar a un acceso seguro. Otras llegan a consultorios de deudosa seguridad higiénica. Otras caen en organizaciones de quienes se hacen llamar pro vida, donde primero les dicen que las van a ayudar, las engañan con una promesa de aborto para luego tomar sus datos, acusarlas de asesinas, pasarles videos mentirosos y nefastos y hostigarlas telefónicamente durante meses sin respetar la decisión de las mujeres. A diferencia de las organizaciones feministas que lo que ofrecemos es información y acompañamiento en cual sea la decisión de la mujer. Esta ruta crítica es más difícil cuando las mujeres están viviendo una situación de violencia conyugal, ya que son revictimizadas y humilladas en los servicios de salud o en diferentes instituciones en muchísimos casos. El embarazo, además, es un factor que suele iniciar o incrementar la violencia de género, por lo cual estas mujeres corren más riesgos. Los violentos usan el embarazo tanto para querer ejercer mayor control sobre la mujer como también para hostigarla y denigrarla. También sucede la violencia de padres a hijas que son amenazadas a ser echadas de su casa si quedan embarazadas, por lo que se ven empujadas a abortar a escondidas por miedo a represalias. Los tiempos para salir de la situación de violencia no son los mismos que para acceder a un aborto. Por eso es importante que los profesionales de la salud estén capacitados en la atención de violencia, como muchos de ellos lo hacen, y no sean servicios expulsivos donde las mujeres no puedan consultar. Si nosotros tenemos profesionales capacitados, las van a escuchar a las mujeres y van a acompañar en su decisión, no como han dicho por acá, que los violentos empujan a las mujeres y nadie hace nada. Eso sucede con un mercado clandestino. Si tenemos profesionales en salud pública, eso no va a pasar, así como no sucede en los casos de interrupciones legales del embarazo. Las acompañantes siempre estamos pensando en cómo acompañar a esa mujer que necesita y está solicitando una interrupción del embarazo. Cada mujer atraviesa esa interrupción de forma diferente. Una ley de interrupción voluntaria del embarazo no solo ayudaría a contoner estas situaciones, sino reconocernos como mujeres con derechos. Esta ley es uno de los eslabones que falta, uno de los más importantes para el reconocimiento de la autonomía. El Estado no puede seguir tutelando la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. La decisión debe ser de quien pone el cuerpo y no quedar a interpretación y voluntad de otro. Un minuto. Necesitamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo para mejorar la calidad de vida de la población, para reconocernos como ciudadanas plenas a aquellas personas que hoy podemos gestar. La prohibición del aborto, como ya se ha dicho, no solo incumple diversos tratados, sino que además va en contra a lo dispuesto a leyes sancionadas por este mismo Congreso de la Nación y que se han convertido en un modelo, como la ley 26485 para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, en su artículo 3 que especifica los derechos a una vida libre de violencia, a la integridad física, al respeto a la dignidad e intimidad y a recibir información y asesoramiento adecuado, así como evitar toda conducta que produzca re-victimización. Además, la penalización del aborto va en contra de la ley de derechos del paciente, que sostiene en su artículo 2 los derechos a la asistencia sin distinción ni discriminación, al trato digno y respetuoso, la confidencialidad, la autonomía y la información. Diputados, diputadas, hoy tienen la posibilidad histórica de reconocer un derecho que se nos ha sido negado desde el Estado sistemáticamente, en el camino que tenemos de construir una sociedad más justa y libre de violencias machistas, que respete la decisión de cada una de cómo construir su proyecto de vida. Nosotras ponemos el cuerpo todos los días. Hoy les toca a ustedes poner el voto para el aborto legal seguro y gratuito. Muchas gracias.